Freddy Mercury, eh Freddy Mercury Sí, sí, el mejor Este sí que para mí es el mejor Debe ser grabado, eh Y lo único que se me ocurrió decirle al elefante es ¿Qué tal todo? Mira cómo le hacen los coros Freddy Bursala ¿Qué tal, crack? ¿Qué tal todo? Pues menos mal para lo que me ha dicho que le ha grabado, eh El tiempo encierto suyo en 1986 Charlie, ¿no te oímos? No, es que esto a mí me deja impactado Se está emocionando, eh, Charlie Ni una medalla de Mireia, eh Va a vestir el Villanreal Está ocupando el centro del estadio Está malísimo esto, eh La imagen se proyecta en un montón de sitios Y el público le contesta a él, eh Esto es una interacción absoluta Esto es maldífico Sí Bien Bien Ahora grita A aquello A fluye ¡Pick! 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 El We Will Rock You va a sonar Que parece el profesor de Regreso al Futuro, el doctor Con este estuve yo en Kiev hace un mes Desde arriba Estaba en el hotel de la Eurocopa Primero Brighton Rock y luego We Will Rock You Ah, vale, no cantan el We Are Champions Que eso me parece ya más rayado Termina, termina, pago el otro ¿Por qué? Lo de la puerta que estabas allí con... Ah, no, no, es que lo he terminado pero ni me habéis oído Que me encontré a la infanta Cristina De hecho, Elena, Cristina Y, hola, hola Y yo no sabía hacer y le dije ¿Qué tal todo? Como si ese encuentro tuviera una continuidad Por delante o por detrás Y me dijo, bien, bien El rey estuvo en el viernes ¿Te imaginas que te dice? Joder, macho, pues mira Tomamos un café Pues ya que me preguntas Te diré que todo es una coña Me suena tu cara, ¿no? Que el rey estuvo cenando el viernes Con Rafa Nadal en Mallorca Sí, sí Bueno, Manobas no, no Estaba en la mañana Estaba en la mesa de seis Y la remonte está al inicio Creo que ha perdido algo Spice Girls para acá Quitando... Y de Spice Girls para acá Bueno, hay que decir, Paco Que vamos tres minutos De retraso, ahora mismo, ¿eh? Pues son tenidos Porque ya, pero este hombre Este lleva un chaval Me bréame y bréame Y, Paco, os habéis metido con el de España El chaval que lleva este es para morirse Bréame, por cierto, va mucho a la tierra de Suáncar, ¿no? A Tenerife Porque la astrología a observar estrellas Él es ingeniero, es ingeniero Fíjate Agrónomo Astrónomo, quiero decir Y es muy amigo de un georgiano que vive en Tenerife Que se llama Gary Israelian Que fue también guitarrista con él Oye, por decir algo que ahora... No caía, yo no sé Ahora que ha hecho... Ahora que ha hecho... Ahora que ha hecho tomar lo del chándal Decir que, bueno, que tras los primeros días ahí que estuvimos enredados Con el polo este de la delegación española Casi no se lo han puesto Bueno, venía el entrenador del otro día de May Perdona, perdona Se ha puesto hoy el chándal más horrible La selección española de baloncesto en el podio Era una imagen, de verdad Pero luego casi todos han ido Los polos de rojos y amarillos estaban bien, ¿eh? Los polos rojos y amarillos estaban bien No ha sido tan horrible la imagen Qué va, pero qué va El polo era muy feo Cuidado, 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 ¿eh? Cuidado, ahí viene el Betis Cuidado lo que está saliendo ahora mismo en el centro de la pista Mira, mira ¿Qué sale, Manolo? Mira, mira ¿Qué está saliendo, Manolo? Mira, mira ¿Quién son? ¿Quién son? Ese es el bandería de Queen Roger Taylor Mamma, tú que sabes de música, ¿no? Venga Yo sí sé quién son We will rock you para cantar Y concretamente Jessie J A la que Manolo Lama ha bautizado como las Spice Girls Oye, mejor que el vocalista sea ella Que sea el que está llevando Queen por ahí Por ejemplo, en el final de la Eurocopa En Kiev actuaba Queen Que es como si llevan a los secretos del Ayuntamiento de Madrid O sea, que Queen ya no es lo que era Y claro, el nuevo vocalista Es que, por Dios Es que mejor no llevar vocalista Que llevar a un sustituto de Freddie Mercury Que no está bien Las comparaciones son odiosas Un respeto con los secretos, ¿eh? Un respeto Pero es lo que te quiero decir Que Queen ya no es la gran banda Es que ya nada Mira, español es ahí Ese es Miguel, ¿no? Miguel es el... El bombero Que le den a Queen este tramo de la traca final Le parece... A estos Queen Lo que se los den a Jessie J es peor Hubieras querido que hubiera sido Queen con Pitbull, ¿no? No, esto es o Rolling o para antes de la... A mí me faltan los Rolling Pues esta es la última actuación musical Hasta que cierren los Jus Eso según el programa preparado Tío, pero ahora va a venir ya Río ¡Río de Janeiro! Ah, será bonito verlo Sí, sí, tiene pinta de ser muy recomendable Y los Jus tampoco son para morirse Oye, están muy bien, pero... Pero están bien, ¿eh? Están bien De todo lo que ha salido, Paco De hace... Sí, pero de lo que ha salido Río de Janeiro Les vamos a ganar esto de Río de Janeiro El Mundial de Fútbol Y la medida de oro de Fútbol En la jornada de la juventud Ya lo verás 12 de la noche y 19 minutos Tiempo de juego El último tiempo de juego En Vision Lab Si pagas la mitad Ahora todas las gafas graduadas Montura más cristales de cualquier marca Al 50% Incluidos los progresivos Hasta el 31 de agosto en Vision Lab Todas las gafas graduadas al 50% En Vision Lab Si pagas la mitad Este agosto encuentran las rebajas Del corte inglés Los precios más bajos del verano Una selección de productos de moda mujer Hombre, infantil y zapatería A 9,99 19,99 O 29,99 euros Ha llegado el momento de planificar tus vacaciones Ya sabes tu destino y el hotel, pero... ¿Tienes reservado el coche para tus desplazamientos? Si reservas en el 902-10-50-30 O en Europecar.es Conseguirás un 20% de descuento Sea cual sea tu destino Y es que con Europecar Tendrás siempre un coche a tu disposición Consulta condiciones Seguimos oyendo Stratford Hernández Y ahora que cantan otra más Queen con Jessie Bien, se han ido los compañeros en Stratford Aquí seguimos Es que quieren respetar la actuación Lo mío no era una pregunta retórica, ¿sabes? Era una pregunta que... A ser posible Requería respuesta Para una actuación que... Que... Escuchar No ¿El himno? ¿El himno nacional de Grecia? Se ha oído el himno nacional de Grecia El himno nacional de Grecia Ah, vamos a... Moffara Moffara Ahí haciendo... ¿Es que se han cargado la otra canción que había de Queen o qué? No, yo creo que van a hacer... Para hacer ya el cambio, ¿no? Eso es Ya vamos a... El camino hacia Río Claro Y empieza lo bueno Ahí está ¿Cómo levantarlo? Deberíais Sí, Suankar Narra Suankar El único que se levanta aquí soy yo Cierto Y todo el estadio Menos algunos pocos enviados especiales Qué bonito El camino a Río El camino a Río Es el título del himno griego No confundas con el tabla Oye, que se ha levantado de verdad para oír el himno griego Hombre, por favor Es biológico Yo estoy de pie Hombre, mira, todo el mundo está de pie El himno de nuestra reina, ¿eh? Hombre, a ver ¡Viva la reina! Unos corrochanos que no te cambia lo griego ¡Viva España! ¡Viva! Y el Atlético de Madrid ¿Qué es lo que viene ahora? El Atlético de Madrid Y el Atlético de Madrid Qué tristeza No, lo que nos viene encima Oye, pues eso que acabas de decir Nosotros lees una tontería Me da pereza ahora Seguimos con himnos Ahora toca el himno olímpico Ozil Villa Todos esos subacillos Uf Qué pereza Si saldrá Mourinho No saldrá Caranca Esos de timecinos Ahí dando saltos Es una cosa tremenda Hipno olímpico Este himno olímpico Si lo podían cantar Las Spice Games Sí Y Mourinho Joder, Mourinho Vamos en pleno traspaso de poderes Ojo Luego llegará también el himno de Río ¿De Río o de Brasil? Brasil Mira los nuestros Hay una fila abollada En un quesito La de chavales nuestros Que estarán con 14 y 15 años Ahí metidos Entrenando Y con el hacer olímpico Dentro de cuatro años El himno olímpico Que corresponde Con la bajada de bandera De esa bandera olímpica Que tendrá que ondear Del alcalde de Río Ocho veces Para firmar el traspaso Y que comience de verdad La Olimpiada de Río Así Tiene que ondearla Ocho veces Ocho veces Igual se cansa ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues sí Se lo quitan Y se lo dan a Madrid Que lo dan a Madrid Que lo dan clausurados El coro de maduritos ¿Quiénes son, Ángel? El coro de maduritos Que están cantando Los supremos El Wells Wells Male Boys Chore And the London Wells Rugby Club Chore O sea Son dos Dos en trimestral Han arreado la bandera Rugby que dio origen Precisamente al famoso deporte Desde luego Hemos montado con esto Los Juegos Olímpicos Un pollo mundial Qué bárbaro Te voy a decir una cosa Guau con todo el respeto Me estaba haciendo Una ceremonia de clausura Bueno No, bueno ¿Hasta os ha visto? Sí, hombre Sí, pero En vivo ninguna En vivo Ahora el pollo Estuvisteis La de Barcelona La de Barcelona Insuperable, ¿no? Muy bonito Lo bonito de la de Barcelona Es que se desbordó La fiesta, ¿no? Se desbordó Y se convirtió en un cachondeo Y eso ya Parecía que no tenía ni guión Y eso fue lo que la hizo Memorable Pero los atletas subieron arriba A bailar con Pérez, ¿no? Que estuvo Fue Es que fue Un pegadizo tremendo Es que esta ha sido Absolutamente prescindible Además como muy local Demasiado Parece unos campeonatos ingleses, ¿no? Si presumes de música Está fenómeno Presumir de música Pero ya Vete solo a la música universal Imagine es indiscutible O sea Sí, sí Está muy bien La de Monti Medina Ha estado genial Pero había seis grupos ahí Que te los podían haber comido Con patatas Sin ningún problema Faltó yesterday A mí, por ejemplo Paco, este es uno de los momentos Que más me gusta de los juegos, ¿eh? Porque se acaban A mí cuando No, no A mí cuando Es que esto es muy bonito Cuando se ría la bandera olímpica Es un momento que me encanta, ¿eh? Ha permanecido en silencio Todo este tiempo Sí En sí mismo Y luego Y que te has ido al servicio Las dos cosas, ¿no? No, no No, porque lo he hecho aquí En una botellita En la gloria Mira, uno de los parineros Podía haber sido yo Cuidado, Angelito Que te da la botella No, gracias La quiere que se la firme Pero no ¿Dónde está la botella, tío? Plama Paco, me alegro Escuchar lo que estoy oyendo aquí Porque os dije En el primer momento Que esto es un coñazo No se puede hacer Una ceremonia de clausura Una hora veinte Aquí cuarenta tíos cantando Para eso me veo Un concierto de cadena cien Que mamá Una ceremonia de clausura Es otra hora Paco Tenemos a diez mil deportistas Ahí Escuchando a cuarenta y seis tíos Cantando mangutas Que la mitad ni los conocemos La mitad ni los conocemos Algunos son importantes, ¿eh? Oye, Manolo Sí, sí Algunos Y la otra mitad Hasta tú Que me resumen de música Como team leader Maravilloso, Manolo Ha estado equilibrado Ha habido mangutas y mangutas, ¿eh? Joder, como team leader Maravilloso Ahora La falta de respeto Que le tienes a la música No, a la música no Mira, mira Esto no para la música ¿Quién lleva la bandera olímpica? ¿Quién es el portador? El alcalde de Londres Manolo Cuerza El último El último disco que te compraste ¿Cuál fue, Manolo? El último Uno de Camarón ¡Hobre! Extraordinario Ah, bueno Eso está muy bien A ver, a ver Tres Cuatro Hay que decir que está Jack Rock A su izquierda Al alcalde de Londres Ahora el presidente Del Comité Olímpico Internacional Le va a hacer entrega Una Después de Aprende Dos Está Jack Rock ya Que le quedan dos pelados, ¿eh? Tres Le va a dar La bandera Al alcalde De Río de Janeiro ¿Qué se llama, señores? Eduardo Paez Eso es Habla castellano perfectamente este tío Con diferentes ejesos de los idiomas No, no, pero lo habla perfecto Hay veras señores que no, bueno Hay veras señores Donato Fíjate lo que habla Ha hecho El golpe de la noche Swangan y lo habéis oído Eduardo Paez Dice, jugó en la unión de Portugas Palmas Paez Qué gran juego Bueno, qué bonito Hay el relevo Oye, el alcalde de Londres Fue el que se quedó enganchado Haciendo unas cifrinas O no sé qué Y el de atrás Aquí al lado En Victoria Park Le va a ser el próximo primer ministro Leído Sí, le está haciendo un poco la cama Cameron Pero bueno El himno de Brasil Atención Y ahora comienza A ascender la bandera de Brasil País organizador De los próximos Juegos Olímpicos Del 2016 Organizan la Copa Confederaciones El Mundial Los Juegos Olímpicos Qué barbaridad Compren casa Compren casa en Copacabana Río de Janeiro Esta versión no mola, eh Tiyuca Gel Barbarella Grandes playas Lapa Fus Fus Esta sí Le han recomendado por cierto Un sitio cerca de Fortaleza Se llama Jericoacoara Espectacular Que igual digo yo, Manolo Que te puedes quedar allí Entre la Copa Confederaciones Y el Mundial O entre el Mundial y los Juegos Para ir preparando todo Yo te he dicho a pensar Es más barato Yo te he dicho a Paco El nombre de cuatro playas De cuatro lugares preciosos Copacabana Tiyuca Barbarella y Gel Que son cuatro sitios preciosos Y por cierto Se me ayudó el gel a mí Y Lapa por las noches En Quijón hay Barbarella Qué bonito O sea, se puede decir que Acaba de comenzar la Olimpíada De...